hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet que francamente te va a brindar un nivel de seguridad una protección un cortafuegos como apple nunca te va a estar entregando lo que vas a ver a continuación te va a permitir darte cuenta de todas las conexiones entrantes y salientes que se generan cuando tus aplicaciones se conectan a internet y ahora tú puedes elegir a cuáles darles permiso y a cuáles estarlas bloqueando este trabajo es fenomenal y es desarrollado por uno de los creadores de tweets más talentosos que existen en nuestra comunidad fox for mobile y si se están regalando varias licencias de este tweak así que ahora comencé lo primero que vas a realizar es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweets que puede ser el gestor de paquetes de sidia al igual que el de cebra también te va a servir en instalar y esta demostración la vamos a hacer concilio una vez que hayamos ingresado vamos a venir a la esquina inferior derecha en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweet que se encuentra en la repo de paquets en el día en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 1.2.6 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es simplemente mucho mejor para ti así que ahora tocamos aquí en el botón de obtener se va a estar habilitando este banner le damos aquí en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice una vez que lo haga se va a estar habilitando el botón para estar reiniciando el springboard así que lo tocamos y una vez que hayamos regresado vamos a venir a las configuraciones de nuestro dispositivo para ver cuáles son los ajustes que nos ofrece netfence una vez que lo hayamos encontrado aquí lo vamos a tener lo primero es un acceso directo a la aplicación que se ha instalado aquí en la pantalla de inicio ahí lo puedes estar encontrando los siguientes ajustes que también vamos a estar teniendo desde este sector en la comunicación con el desarrollador ya sea por correo electrónico o en su cuenta de twitter recuerda hacerlo en idioma inglés y lo siguiente que tenemos acá es el listado de los tweets que fox for mobile ha creado sin duda es uno de los desarrolladores más talentosos e importantes dentro de nuestra comunidad y con netfence nuevamente va a quedar allí demostrado así que vamos a estar ingresando y lo primero que tenemos que estar realizando es obviamente estar habilitando el tweet para que esté funcionando y lo siguiente sería venir a este sector de las aplicaciones en las cuales está activado este tweet y la vamos a estar activando todas para que estén allí absolutamente encendidas para que veas cómo funciona lo siguiente es realizar un respiro un reinicio rápido tocando en la esquina superior izquierda y esperamos a que vuelva el equipo y una vez que regresemos vamos a probar con una aplicación que se conecta a internet como es el cotidiano correo electrónico y ocupo la aplicación de spark y una vez que tú ingresas si te das cuenta aparece de inmediato este mensaje indicando que esta aplicación se quiere estar conectando con esta dirección que ves allí en pantalla tú puedes gestionar también de manera particular esta dirección puntual que estás viendo en pantalla o cualquiera que provenga de este dominio o cualquier conexión por ejemplo si venimos a cualquiera de este dominio tú puedes indicarle que con todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu dispositivo las puedas estar bloqueando o dándole el permiso y si quieres hacer solamente esto con esta aplicación le puedes dar el permiso para siempre o estarla bloqueando si es que tú la deseas o simplemente hasta que la aplicación se esté cerrando como esta aplicación yo en lo personal no tengo ningún problema voy a elegir que cualquier conexión que esté realizando en internet simplemente le toco en el botón allí en verde de allow y voy a darle el permiso es decir le he abierto la puerta a la aplicación del correo electrónico y lo mismo va a suceder si es que venimos aquí a esta aplicación que utilizamos bastante como lo es whatsapp una vez que estés ingresando también va a estar estableciendo conexiones con internet si te das cuenta todavía no se ha conectado y en la parte superior puedes ver que incluso whatsapp está allí como pensando cargando porque todavía no le das el permiso con netfence y se vuelve a repetir lo mismo en este caso en particular la conexión se está estableciendo con el tweet de watuzik porque aparece ahí la dirección del desarrollador y se vuelve a repetir la misma historia tú puedes estar estableciendo permisos o bloqueando directamente a esta página web o con cualquiera del dominio de fútbol traje o con cualquier conexión que tú quieras estar realizando acá tocamos aquí en forever y le doy allí en al lado para darle siempre el permiso al tweet para que funcione dentro de esta aplicación lo mismo tú puedes estar realizando con otras redes sociales por ejemplo con instagram de acá también tienes lo mismo de recién en este caso en particular la conexión la está realizando con facebook y tú puedes escoger que puntualmente con facebook.com cualquier dominio que provenga de ellos en cualquier aplicación tú lo puedes estar bloqueando si es que así lo deseas así que tocamos allí en blog simplemente se va a ir y también lo puedes estar bloqueando acá para siempre con cualquier tipo de conexión entonces lo bloqueas bueno en este caso va a quedar muerto instagram como puede estar viendo porque no está estableciendo ninguna conexión con internet ahora cuáles son los demás ajustes que nos ofrece este tweet para ver cómo funciona a cabalidad la siguiente opción que aparece es que hay un montón de solicitudes que también se van a realizar en el dispositivo que vienen de servidores como el de apple.com o icloud.com pero tú teniendo activada esta opción no te van a estar apareciendo esos mensajes para tenerlos quedar ahí en el botón de permitir o bloquear pero si quieres estarlo realizando simplemente lo desactivas y te van a estar probablemente lloviendo varios mensajes pero como son seguros los servidores de apple yo recomiendo tenerlo allí encendido la siguiente opción es tener encendido allí el modo silencioso de esta manera tú vas a poder estar ingresando a todas las aplicaciones que se conecten a internet pero no te van a estar apareciendo son mensajes para bloquear o darle los permisos pero una vez que tú abras las configuraciones desde tweets te van a aparecer todas las ventanas las tarjetas para que tú estés uno a uno concediendo o bloqueando si quieres ir más en lo profundo también tiene acá un ajuste experimental el cual va a estar interceptando todos los postings de bajo nivel en los sockets de la página web que tú estás visitando acá dice que algunas aplicaciones puede que estén creando que se estén cerrando en lo particular no recomiendo tenerlo y encendido si no sabes de qué se trata realmente y en el resto de las configuraciones tenemos acá nuestra lista blanca de dominios tú puedes estar ingresando y como te diste cuenta de un momento a otro apareció este mensaje porque se están estableciendo comunicaciones cuando tú no te das cuenta pero como este caso es la de youtube me voy a dar acá en forever allow entonces va a tener siempre el permiso lo mismo puedo estar realizando acá le doy allí a permitir y ahora si continuemos con los ajustes si es que tocamos acá la lista blanca de los dominios tú puedes tocar acá en el signo más y puedes estar ingresando de manera manual el dominio tal como aparece en los ejemplos allí en pantalla y también si presionas allí en el signo más también puedes estarlo añadiendo desde el historial que ya se ha realizado en tu dispositivo puedes escoger lo que tú quieras personas allí en el signo más y ya los has añadido y vuelve a aparecer otro mensaje como es acá en pantalla le doy forever allí en al lado entonces esto lo tienes que ir realizando solamente una vez al principio puede que parezca muy incómodo y molesto pero una vez que realiza los ajustes ya está listo bueno ya importó las direcciones tal como veíamos ahí recién sí que tocamos nuevamente ahí en el signo más también podemos estar importando los dominios y lo que tienes que realizar es estar ingresando a esta dirección y estar guardando un archivo con la extensión txt que puede ser un blog de notas el cual debe tener una cantidad inferior a 25 mil dominios pero sus archivos se pueden encontrar en internet simplemente presionas en empezar a importar y los va a trasladar todos allí a tu dispositivo obviamente mientras más tenga más tiempo va a estar tomando y esto que acabamos de hacer es la lista blanca que aparece aquí por dominio tú también puedes estar creando otras listas si es que así lo deseas por ejemplo alguna que sea de tu trabajo o de tu lugar de estudios le das allí en trabajo y se repite la misma historia tú puedes estar indicando cuáles son los dominios que quieres tener allí en la lista blanca y las mismas opciones vas a estar teniendo en caso que quieras tener una lista negra aunque netfence ya te entrega varios dominios predeterminados por ejemplo tienes un montón que están relacionados con sitios que presentan anuncios en las páginas web y de esta forma lo vas a estar bloqueando y también con los dominios que tienen que ver con estar minando las cripto monedas sitios también que vengan de malware también estando simplemente activado esta opción no van a estar allí tratando de infectar tu dispositivo y lo que más importa son los trackers los que van rastreando tu dispositivo entonces de esta forma vas a estar absolutamente libre de que la gente se esté metiendo a tu dispositivo sin tu permiso también si tocas en el signo más arriba puedes estar añadiendo nuevas listas bueno recién añadimos una que tenía que ver con el trabajo puedes añadir alguna con tu lugar de estudios si es que así lo deseas y acá tiene que estar colocando con el botón más las mismas opciones que veíamos recién está lo ingresando manualmente desde el historial a los cuales tú ya has visitado en tu dispositivo o están los importando en ese blog de notas si es que retrocedemos creo que todo este listado de la lista negra es realmente importante tenerlo allí activado y luego viene la opción que activamos al inicio para que netfence esté funcionando en todas las aplicaciones si es que quieres estarlo desactivando para algunas por ejemplo si lo quitas en el app store no te va a estar apareciendo el mensaje si quieres bloquear o darle el permiso a esta aplicación en particular y la puedes hacer con tus aplicaciones que vienen allí por defecto en ios o incluso las que tú hayas instalado también desde el app store es así de sencillo ya que al final también aparece la opción para estar reseteando los ajustes del tweak si es que tú tocas sacar las letras rojas puedes estar eliminando solamente los sitios a los cuales han solicitado el permiso para conectarse con tu dispositivo o todas las configuraciones que tú hayas realizado con el tweak o simplemente estar borrando todo lo que hayas realizado con netfence y ahora viene una de las secciones favoritas que yo tengo dentro de este tweak y es este icono que aparece en la esquina superior derecha que es el de las estadísticas y ahí lo vamos a tener si te das cuenta son las aplicaciones en las cuales hemos realizado el ejemplo ahora mismo desde whatsapp me aparece el número de solicitudes que se han realizado lo mismo con instagram y con spark también acá abajo te van a aparecer el top 10 de los dominios que también han establecido conexiones con tu dispositivo arriba te aparecen el total de solicitudes y las que se han bloqueado de acuerdo a los permisos que tú has concedido y también puedes tener arriba más detalles de las aplicaciones en particular que se van comunicando por ejemplo puedo ingresar a esta comunicación que se realizó a través de whatsapp la que me indica que su estado es bloqueado y la categoría debido a que era un anuncio aparece desde donde era el servidor y la url que trató de realizar todo esto desde acá tú puedes tener más información de lo que se intentó realizar y también puedes revisar si es que se envió algún dato desde tu dispositivo en este caso no sucedió así desde acá tú vas a tener otras opciones también con esta dirección como estarla copiando estar abriendo la url en tu navegador estar copiando también esta solicitud para que luego la puedas añadir ya sea a la lista blanca o a la lista de bloqueados que veíamos recién estar copiando la qrl o estar añadiendo este dominio a las reglas globales para que funcionen en todas las aplicaciones que tengas instaladas en tu dispositivo y si es que tocas allí en el basurero puedes estar eliminando todo lo que es esta solicitud en caso que no quieras tenerla allí registrada en tu dispositivo también para eliminarla puedes estar deslizando allí hacia la izquierda si es que deseas y puedes estar explorando acá en este caso podemos ingresar alguna del correo electrónico me dice que el estado está allí permitido no detectó la categoría bueno porque indicamos de qué manera global en todas las aplicaciones spark no tuviese ningún problema puedes estar viendo que en holanda se encuentra el servidor con el cual se estableció toda esta comunicación los datos también si es que fueron enviados desde tu dispositivo y puedes estar viendo así todas las aplicaciones que se estén conectando con internet tú puedes estar acá eligiendo las que desees por ejemplo si venimos acá las de instagram te das cuenta que aparecen todas con este círculo rojo entonces tú puedes estar ingresando y date cuenta todo lo que se está realizando allí con la información en tu dispositivo ahora en caso que yo quiera recuperar el funcionamiento normal de mi instagram bueno tendría que venir acá a estar restaurando en particular todas las reglas que se han realizado con el tweak y nos dice que ahora todo se ha borrado de manera satisfactoria y para comprobarlo vamos a estar ingresando nuevamente acá instagram para ver de que todo esté en orden y ahí tú puedes ver que las publicaciones todas están ahí visualizándose sin ningún problema puedo estar viendo también mi contenido personal y de esta forma todo vuelve a la normalidad para que netfens sea tuyo lo que debes realizar es estar siguiendo a fox for mobile en su cuenta de twitter teniendo activada y la campana de notificaciones y estar viendo el enlace que te voy a dejar en la descripción y si quieres aprender más de esto ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y cuando te suscribas y activen la campanita te diriges acá en la parte superior donde aparecen las listas y tienes que estar ingresando la que tiene por nombre reviews de tweets y aplicaciones y aquí vas a estar encontrando muchos otros vídeos como este donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro y desbloqueando funciones que a por hoy día no te permite tener así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo tala 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 tal